Quiero hablarte acerca del amor de Cristo Pues en Él hay un amigo fuerte y fiel Con su sangre transformó mi vida entera Lo que soy en esta vida lo debo a Él Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo el puto reino del pecado Con su amor y su voluntad Mi alma estaba llena de halles y tristezas Llena estaba de miserias, de dolor No comprendré por qué vino a salvarme Hasta que en el cielo pueda ver su faz Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo Él pudo redimirme del pecado Con su amor y su bondad ¡Claro ay! ¡Claro ay! Gracias por ver el video